Buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer por la invitación a PROMPERÚ a la Elevación de la Unión Europea. Sé que han tenido una mañana bastante intensa de presentaciones, sé que ya han tenido presentaciones de uno de los países nórdicos de Suecia, así que voy a tratar de hacer esta presentación un poco más dinámica y vamos a hablar un poco más de forma de vida que de estadísticas. Antes que nada es importante saber cuáles son los países nórdicos. Los países nórdicos están al norte de Europa, de los cuales tres pertenecen a la Unión Europea y dos están fuera de la Unión Europea, pero igual se consideran europeos. ¿Cuáles son? Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Esos cinco países forman una especie de bloque que de alguna manera está diferenciado del resto de los países europeos. ¿Por qué? Se los voy a explicar un poquito más adelante. Es importante decir, en el Perú nosotros tenemos la representación de la Embajada de Suecia y la Embajada de Finlandia en Lima y en Santiago de Chile tenemos la de Noruega y la de Dinamarca. Islandia aún no tiene una representación como Embajada, pero sí tienen un consulado concurrente. Algunas de las empresas nórdicas, empresas que de alguna manera ustedes van a ver visto más en el mercado. Volvo, los camiones, como comentó mi colega de Bélgica, ellos producen algunos de los implementos que hay en los camiones y en los autos, pero Volvo es una empresa genérica sueca. ABB, que es una empresa del sector minero, sobre todo el sector eléctrico. Epiroc, que es lo que era Atlas Copco, creo que algunos podrían haber conocido. Securitas, creo que es una también de las más comerciales, las cuales ustedes pueden ver, que es una empresa de seguridad. Gracias. Efl Smith, una empresa minera. Austral Group es una empresa pesquera, bastante grande, con inversión noruega en el Perú. Novo Nordisk, que es una empresa farmacéutica. Ellos en lo que están enfocados es en la prevención de la diabetes. Otsfeld Terminals es un agente que está en el puerto, que transporta minerales. Y Normet, una empresa de maquinaria. ¿Por qué les quería presentar un poco esto? Fuera de las empresas, es porque quiero que vean un poco la diversidad de los sectores que manejamos en los nórdicos en el Perú. Esas empresas ya están en el Perú. Aproximadamente ahorita tenemos unas 50 empresas que están con filial en el Perú. Las otras son representadas, o algunos distribuidores. ¿Qué ofrece el Perú a los nórdicos? El Perú definitivamente es un país que tiene muchísimo potencial, sobre todo en el sector agroindustrial, en el sector minero, en el sector pesca. Creo que de los productos que más se exportan es el café, espárragos, quinoa. ¿Qué es lo que pasa? Los países nórdicos, y como ya lo ha comentado uno de mis colegas, la mayoría de las exportaciones que entran en Europa, entran por Rotterdam, entran por los Países Bajos. Entonces, a veces puede ser muy difícil identificar cuáles van directamente a Finlandia o a Suecia, si los vemos en el mapa. También hay bastante interés por el sector textil, si bien nosotros estamos desarrollando un poco más el sector de alpaca, porque a pesar de que son países muy fríos y países en los cuales uno diría ¡Wow! Una prenda de alpaca es ideal, abriga, no es tan pesada, es más cómoda. Ellos aún tienen muy posicionado el cashmere. Entonces, nosotros como países tenemos que impulsar un poco más la alpaca. En tema de precios, la alpaca también es un poco más cara. Entonces, eso de alguna manera genera que tengamos algunas trabas al tratar de penetrar el mercado. Crecimiento en la inversión, eso es lo que tenemos que promover. ¿Qué es lo que tenemos como país? Yo creo, o el Perú como país, necesitamos promover mucho la inversión. ¿En qué sectores? Minería. Minería ahorita genera casi el 40% del PBI peruano. Entonces, es muy importante que todavía estemos mostrando cuáles son las potencialidades del país y de que los extranjeros vengan al Perú a invertir más. Agroexportación, definitivamente el Perú es uno de los países que tienen una agroexportación más grande. Creo que aún tenemos que darle un poco más de valor agregado a veces a algunos productos, pensándolo en el mercado nórdico. Un típico ejemplo que yo pongo, acá en Perú nos encanta ir al supermercado o al mercado y comprar la papaya más grande, la que pese más. En los nórdicos es imposible, ahí es un tema de tiempo, eficiencia. Ellos prefieren un paquete con una papaya cortada. O sea, ahí está la diferencia entre los mercados. El Perú es un mercado, yo creo, mucho más amplio, tiene más poder. Acá las familias son grandes, en las casas suelen vivir papá, mamá, hijos, sobrinos, tíos. En los nórdicos normalmente, y como comentó que fue muy gracioso mi colega de Bélgica, es más individualista. Acá todo nos gusta ser, yo soy peruana, nos gusta un poco más en familia, en choclón, como se dice. En los nórdicos definitivamente no. Sector forestal es un sector muy interesante que nosotros queremos empezar a promocionar, pero tenemos ahí unos temas, sobre todo de ilegalidad, que aún se tienen que afrontar en el país. Es un sector un poco complicado, pero creo que aún tenemos potencial. El acuícola es un sector bastante interesante, porque en el Perú se produce mucha trucha. El sector acuícola es uno de los cuales ya se está desarrollando. Y hay muchos expertos nórdicos que vienen aquí. A empezar a mapear el mercado. Entonces, tenemos potencial. Bueno, y como les comenté, la minería es definitivamente el sector más importante para los nórdicos y diría para los peruanos. Las empresas nórdicas, la mayoría, como ya les enseñé, son proveedoras mineras, proveedoras de tecnología, de innovación. Y eso es lo importante, ¿no? En qué se han, yo creo, diferenciado los nórdicos en Europa y el mundo. Cuando uno dice un producto nórdico, la marca nórdica pesa muchísimo, porque ellos se han posicionado como países innovadores, países que tienen tecnología, innovación, como repito, educación. Eso es muy importante. Y energías renovables. Hoy en día hay una tendencia de hacer trabajos limpios, de energías limpias, de residuos. Todo es más ecoamigable. Yo veo ahora en los supermercados aquí en Lima que ya no dan bolsas plásticas. En los nórdicos hace 10 años que ya no dan bolsas plásticas. Que recién hoy en día hay una conciencia en los colegios en los cuales se educan a los niños para reciclar o dividir la basura de acuerdo a su origen. Eso es algo que ya se ve hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que el mundo es globalizado. Hoy en día la globalización está a la orden del día, digamos. El Perú es un país que quiere vincularse con otros países, en este caso Europa. Si nosotros no innovamos o no avanzamos en tecnología, nos vamos a quedar. Y ese es un poco el miedo que ahorita diría yo en el mercado. Nosotros tenemos que mirar un poco más a largo plazo. Por ejemplo, un claro ejemplo, algo que nos pasa mucho, ¿no? Hay una solución nórdica de algún, me voy a inventar, no sé, un pequeño transformador que hace que la energía pase de la máquina, digamos, al enchufe y la haga mucho más limpia y sostenible. Claro, el transformador puede costar 10 veces más que uno normal. Pero estás generando un bienestar para el país, para la empresa, para la humanidad, finalmente para la sociedad, que eso es lo que creo que todos queremos. Entonces, con esa mentalidad, por eso son considerados los países más felices del mundo, los países con las mayores tasas de energías limpias, de medio ambiente, están muy bien considerados, ¿no? Las jornadas de trabajo son mucho más cortas. Son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí no hay ayuda, no hay el tío, la tía, el papá que te ayuda a cuidar a los hijos. No, allá se organizan de una manera en la cual uno pueda subsistir, digamos, solo. Suecia, como ya lo ha comentado mi colega Andrea, que estuvo en la mañana aquí, ahora está desarrollando mucho las ciudades sostenibles, las ciudades limpias, ¿no? En la cual es un enfoque que toda la ciudad es sostenible. No se rompe, digamos, la cadena de valor, ¿no? Que eso es algo que yo veo que pasa también bastante en el Perú. O que nosotros reciclamos en nuestras casas, viene el camión, que las bolsas son de otro color para los plásticos, digamos. Pero, ¿qué pasa realmente con esos plásticos? ¿Se van a un establecimiento en el cual los reciclen o los rehusen? No lo sabemos. Entonces, algo muy importante que ahorita nosotros estamos manejando es la economía circular también. La economía circular lo que hace es promover de que dentro del, digamos, del enfoque de la empresa haya una reutilización en los residuos, generando un beneficio o económico o rentable o algún tipo de descuento para la empresa, ¿no? Les voy a hacer un ejemplo muy simple. Yo tengo, soy una empresa que fabrico micrófonos y tengo un residuo o tengo algún tipo de cable que me queda y ya no lo uso. Eso, la idea es poder vendérselo a un proveedor que él pueda reutilizar esos cables y generar algún otro tipo de producto y luego lo pueda vender a un mercado, ¿no? Eso es algo que ahorita se está utilizando mucho, está disminuyendo mucho el consumo de las mismas empresas, está generando valor a las empresas y a las mismas marcas. Una empresa o una marca que tiene economía sostenible, una energía limpia, sostenibilidad, está mucho mayor valorada en el mercado. Entonces, eso es algo que ahora se está viendo en el país y creo que los no ricos tienen muchísimo y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Las economías más innovadoras del mundo en el 2020, ahí podemos ver que está Suecia y Finlandia dentro de los países nórdicos. Chile está en el puesto 51, Perú debe estar aproximadamente en el puesto 70. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Si nosotros queremos un país, una sociedad más desarrollada, tenemos que desarrollar, innovar en los procesos, en los productos, en toda la cadena de valor, de productos y servicios. Los países que son más sostenibles ambientalmente, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Hay cuatro de los cinco países nórdicos. Como les digo, ya en los nórdicos lo que ahora hoy se está haciendo acá, eso ya está implementado hace más de 10 años. Y a las ciudades sostenibles, el medio ambiente, los transportes sostenibles. Acá tenemos una contaminación bastante alta por el tema de transporte, creo. Ahora se está promoviendo y de hecho las empresas, un ejemplo muy claro que justo el otro día en una reunión me estaban contando, las empresas promueven de que sus trabajadores hagan carpool, eso de que van varias personas en un carro o que vayan en bicicleta o que vayan caminando. Y cada vez que lo van haciendo durante el mes, van generando, digamos, puntos, los cuales luego los pueden canjear por medio día libre, por algunas horas libres, algún día que tengan algo que hacer. Entonces, de alguna manera es incentivar también a las personas. Y como les digo, todo esto va a expresarse en la sociedad, que eso creo que es lo que más nos importa. ¿Cómo lo hacemos como cámara? También nosotros tenemos varias herramientas. Algo que yo creo que es muy interesante es que nosotros llevamos a los empresarios a los países nórdicos. Los llevamos, hacemos que vayan la experiencia, hacemos que visiten. En este caso, yo les he puesto unos ejemplos de minas. Acá estamos en Kiruna, que es una de las minas más automatizadas del mundo. Ya la automatización en los procesos es tan alta que ya la rentabilidad de la mina llega a niveles que muy pocas minas han llegado y de Perú, que aún estamos un poco lejos. Pero acá todos los que ven son empresarios peruanos, son peruanos que estamos allá. Es muy interesante porque me gusta que la gente vea, sienta, converse, camine por las pistas, vea y viva eso y se dé cuenta de que eso definitivamente es algo que sí se puede replicar, sí se tiene que armonizar definitivamente a una cultura peruana, latina. Pero es muy interesante y hay muchos ejemplos que se pueden hacer aquí en el Perú. Nosotros promovemos el comercio multilateral porque no solo manejamos dos países, sino manejamos más de dos. Pero sí nos interesa traer inversión nórdica al Perú y también llevar a peruanos a conocer, a testear de alguna manera qué es lo que se hace, cómo son los procesos, la tecnología, innovación a los países nórdicos para que luego lo puedan implementar aquí en el Perú. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Eso es todo, esa información, cualquier cosa pueden escribirnos. Y nosotros estaríamos muy contentos de ayudarlos. Muchas gracias y buenas tardes.